Música Ituriel Pérez Plano Deportivo, 10 de julio de 2018, 1 y 20 Este martes por la mañana se llevó a cabo la presentación del tradicional festejo taurino de lujo, de potosinos para potosinos, mismo que se realizará el próximo sábado 11 de agosto en la Plaza de Toros de La Unión, Gregorio García de Santa María del Río. La presentación fue encabezada por Israel Reina Rosas, Carlos Labastida representantes de Santa María del Río y Los Matadores, Víctor Santos, Fermín Rivera, José Mauricio, Fernando Labastida, Emanuel Gallegos y Francisco Cosio Ganadero de Monte Caldera, ejemplares que serán lidiados el día del festejo. Justamente el cartel es uno de los más llamativos ya que reúne a grandes figuras del toreo potosino, el triunfador de la feria pasada Víctor Santos, la figura Fermín Rivera, la entrega de José Mauricio, el toreo de la tierra Fernando Labastida y el novillero Pablo Labastida. Con cinco ejemplares de Monte Caldera, los boletos para la corrida que se realizará en punto de las 4 y 30 de la tarde se podrán adquirir en la dirección de comercio municipal y las taquillas en la Plaza de Toros ese día.